ROBLOX ROBLOX Y es el Muscle Legends Creo que si Lo vamos a poner bien Mamadisimos Creo que si Ese juego de musculos chicos De Claro que si Estos listas Vamos a poner mamadisimas De esto trata el juego chicos Ahorita van a ver Por que mamadisimas lo vamos a poner Yo bro Creo que si Miren chicos Estoy mamadisima Veamos donde esta mi hermana Aqui estas Pitulín Ya te vi A ver ponte frente de mi wey Puedes No me pegues imbécil Miren hermana esta bien Pitulín Esta conmigo chicos Yo estoy mamadisima Obviamente por que como yo ya jugado este juego antes Obviamente estoy un poquito avanzada Asi que cae Wey No me pegues O si no yo te voy a pegar Conchetumadre No te metas conmigo Por que yo si neta yo si te aplasto ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver conchetumadre? Mira Wey me mato Me mato Pitulín ¿Quieres ver conchetumadre? ¿Quieres ver conchetumadre? ¿Quieres ver conchetumadre? ¿Quieres ver conchetumadre? Alguien nos mato Ay chingado Mirenme chicos mis nalgas Estan meneando Oye Yo Eh Ok wey Correle Hay unos guachos que se son bien aprovechados y te terminan matando ¿Donde estas Pitulín? Pues Oh Miren mi hermana Mi hermana esta haciendo No te voy a matar Vente 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 No te voy a matar Vente Vente Vamos a hacer ejercicio tu y yo juntos ¿Quieres hacer ejercicio? Ok Ok Vamos 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 Yo se que estas a apoyar mamadísima como yo Corre conchetumadre No puedes Que no me pegue Estoy pegando mi enojo de ti ¿Y por qué? Pues yo que te hice conchetumadre Sabes que yo te puedo matar si quiero conchetumadre Pero no puedo porque estas bien chiquita Estas bien chiquita y yo como te voy a pegar Que no me pegues Me estas pegando tú Chingado conchetumadre Mira yo no te puedo pegar lo que quisiera Porque yo estoy bien grande Mira No te puedo pegar Ahí esta Ahí esta ya maté a mi hermana Huevo Allá vamos No te muevas Uh Iba ahí con mi hermana Pero bueno No importa ¿Donde estas Pitulín? Me quedaron de matar ¿Donde estas Pitulín? ¿Donde estas Pitulín? ¿Donde estas Pitulín? Me acabaron de matar Me acabaron de matar Me acabaron de matar Aquí en este juego no se puede disfrutar chicos Porque hay pinche gente culeada Que no te dejan hacer nada Mirenme chicos Algún día Algún día me voy a poner así yo también Mira ahí esta mi hermana También se esta poniéndose al ejercicio Porque quiere ser como yo ¿Verdad? Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre wey! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué le pasa? ¡Chingado me cae bien gorda esa gente! Bueno chicos pongámonos a hacer ejercicio Esa es nuestra meta Me quieren matar brujo No se como puede haber gente así Mira, mira ¡Que me estoy escapando! ¡Que me estoy escapando! ¡Que me estoy escapando! ¡Chis guacho! Me cae bien gorda la gente que tiene Robux Y se aprovechan del Como conmigo ¿Ya vieron? Oh my god Osea el juego esta chido chicos Pero Hay gente Exacto Hay gente super divertida Que Damn Son bien graciosos Chingado Cállate Creo que lo mejor que deberiamos de hacer Es irnos a otro pinche puto perro Para que no nos este pasando esto A ver Ahí voy contigo Puta No te escondas Ya saliste mi hermana Ya salio mamadisima Ya la vieron Ok vamos nosotros a server Ok chicos Ya estamos en otro server Creo que si WTF Acabe de pinches putas vergas entrar Y ya me están matando Creo que este pinche juego No se va a poder disfrutar Sin que un pinche estupido hijo de su puta madre Llegue a molestar Siendo honesta Siendo honesta Este server Este server va a ser Ok Aquí nadie me va a molestar Creo Miren ese guacho de allá arriba Esta gigante Que le pasa Estoy acá detrás del coche Acá dorado Mira Aquí podemos hacer Ejercicio Si Ay no miren Mi hermana ya se puso mas madisa Más mamadisima Mirenla 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 Estoy orgullosa de ti bro No me pegue Ponte a hacer ejercicio puto Yo se que vas a llegar a ser grande como yo Vas a Vas hasta partirme la chota Pelea Pelea cuando este mas grande Claro que si Vale Ok A ver Yo te inspiro wey Tu puedes Muérete Tu puedes Grita Grita No tu no pendeja Pendejo Vamos Vamos Respira wey Respira Respira A ver hazlo Es bien pendeja Ok Vamos al primero mamadisimo ¿Estás lista para meternos a una pelea? Dale Cuando llegue a una A un K Dale Mi hermana hasta que llegue a un K Así que si chicos Vamos a cortar el video Para poder llegar yo a los doscientos K Y mi hermana a los mil Claro que si Así que Ahorita regresamos chicos Cinco minutos después Ay aquí viene un guacho What the fuck Llegó un guacho A interrompernos Concha tu madre Dale Nos lo balaseamos Dale What the fuck Vamos a balasearnos ya Vamos a balasear un conche su madre Ese guacho que se acercó Vamos ¿Dónde esta conche su madre? Búscalo wey Está en nuestro lugar Oh literalmente ahí ¿Qué? Vente vamos a matarlo Dale dale Ve Ve Ahora vámonos 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 Vaya a la conche de tu madre Vámonos 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 a la parte donde están las pesas Vamos Vamos, vamos, vamos Ay no, chingado Lo acabaron de matar Ya viene alguien con esas cosas No mami, no me digas Vente, ahora vente acá arriba Vamos a subirnos acá, ahora acá arriba No nos dejaron llegar, ni siquiera Yo a mí a los 2000K Y mi hermana a los 1000 ¿Cuándo te falta para los 1000? Eh, vamos Ok chicos, vamos a volver a cortar el video Ahora sí Para yo y mi hermana acá ejercitarnos Y ponernos mamadísimas What the fuck Bájate de Quítate Ok, ya No me pegue 20 minutos después A huevo chicos, ya llegué A los 2000K Sí Ay no What the fuck A mi hermana también Ya casi va a llegar A los 1000 Vamos, tú puedes Miren, ya tengo la opción De lagartijas Chicos Ya vieron eso A ver, tú me dices Cuando ya hayas llegado Ok, a mi hermana ya le falta poco Vamos a ver su progreso Ya llegó chicos Hemos logrado nuestro objetivo Claro que sí chicos Eh, vamos a empezar una pelea Eh, vamos a empezar una pelea Ah, chingado No estaba con mi cabeza Ok, ¿estás lista? Cuando sale Comenzando en 10 Tú también lo vas a aceptar Vas a ponerle que sí, ¿va? Vamos a meternos a una pelea chicos Y con esto concluimos con el juego chicos La verdad Así que pelea en progreso Ponle sí Ok Ya estamos adentro What the falla ¿Ya han hecho la pelea? Sí ¿Ya han hecho la pelea literalmente? Es que hay que pelear en 10 segundos Ok, ok Vamos, vamos Vamos Voy a pelear con mi hermana chicas Vente wey Vente Vente Tienes que salir aquí conmigo No es posible que nada más salga yo Vamos La pelea termina Oh, ya tenemos que pelear Que pendejas Dale wey Eh, eh, eh Eh, 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 eh ¡Gané! ¡Aguemis! ¡Eso es mi venganza Spanky! ¡Es mi venganza! ¿Sabes por qué es mi venganza? ¿Por qué? Porque tú me mataste como tres veces Cuando eres un pitulín Así que es justo wey Sí es justo Me mataste como tres veces wey No seas puta No es cierto Ok, claro que sí chicos Esto fue Muscle Legends Claro que sí Miren acá Mi hermana ¿Dónde estás pitulín? Allá, allá está Ya la vi Ven acá Acá wey En las pesas puta Pero se me quiere matar un pitulín Ok chicos Creo que sí Esto fue Muscle Legends Claro que sí chicos Estuvo muy buenísimo el juego La verdad Nos encantó Creo que sí ¿A ti te gustó el juego? Sí Estuvo buenísimo Creo que sí Así que sí chicos Espero les haya gustado Principalmente a ti Jeremy5041 Muchas gracias por comentarlo Espero te haya gustado Y si les gustó el juego Se los dejo aquí en la descripción Del video Para que vayan Y si lo descarguen Claro que sí chicos Si gustan agregarme aquí en Roblox Chicos Algo como Mayra-Isabel 8 Claro que sí Para jugar unas buenas partiditas Con ustedes chicos Yo acepto a todos Creo que sí Y si también quieren agregar a mi hermana Aquí en Roblox Sale como Coco Mi girl Que sí Agreguenla ¿Verdad? Así que sí chicos Esto es todo Ahora sí Ya no tenemos nada que decirles Lo único que le tenemos que decir a ustedes Es que Los queremos chicos Los queremos Bye Suscríbanse a mi canal Por favor Comenten que otro juego les gusta Declaría que yo jugara Claro que sí